Científicos de la Universidad de Yamagata de Japón hallaron en las laderas y lomas de la pampa de Nazca 303 nuevos geoglifos, con la ayuda de la inteligencia artificial permitió precisar con mayor detalle su contorno. Estos geoglifos son considerados más antiguos que las líneas de Nazca resaltó el Ministerio de Cultura. Los descubrimientos representan motivos antropomorfos de animales de la zona y otras figuras que se encuentran cerca de senderos y caminos que atraviesan la pampa de Nazca. Fueron hechas en alto y bajo relieve, las cuales usualmente se encuentran en grupos y son de tamaños pequeños en comparación con las líneas de Nazca. Según los estudios, estas figuras están relacionadas con actividades de la vida cotidiana como indicadores de caminos, representación de grupos de parentesco y rituales a pequeña escala. A diferencia de las líneas de Nazca, estas fueron hechas en las laderas y lomas de la zona para ser visibles por el público. El Ministerio de Cultura destacó que este logro científico se obtuvo gracias al convenio específico de cooperación interinstitucional con la Universidad Yamagata de Japón.